Echate otra boca, cesta, porque te traje otra de la misma. Eres flor que al correr de los años, no has perdido jamás tu ternura. Yo te he visto mirar las estrellas, me persigue una perra amargura. Me hace sufrir esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho. Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan depresión. ¡Ahora me desprecias! Esos lindos ojitos azules, que adornas nerviosa en tu piel. No creí que con una mirada, sentenciaras mi pena de muerte. No creí que con solo una mirada me dejaron, de esos ojitos azules. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. No te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro en tu ausencia sufriendo. Me despido, me despido, me despido llorando y cantando, aunque tú no me quieras mirar. No me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, que adornas nerviosa en tu piel. No creí que con solo una mirada, sentenciaras mi pena de muerte. No creí que con solo una mirada, sentenciaras mi pena de muerte. Y ahí se la digo, y de hoy soy Romance.